Muchas gracias Muchas gracias Esta también es el disco nuevo, ok? Estas semanas Se han vuelto años Cada minuto es eterno Amores perfectos Son tan escasos Son como peces por el aire Cuanta vida se nos va buscando en donde vayamos Te propongo que mejor pensemos que es nuestro el mundo si estamos juntos Si me extrañas Si sientes que te mueres Y que nada hace efecto para curar el dolor Si me extrañas Si sientes que no puedes Llevar el mundo a cuestas Vuelve conmigo mi amor Si me extrañas Amores perfectos No son humanos Son como nubes Bajo el hielo Cuanto tiempo se nos va buscando quien es culpable Te propongo Te propongo que mejor pensemos que es nuestro el cielo si estamos juntos Si me extrañas 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 conmigo mi amor Si me extrañas Y que es nuestro el cielo si es nuestro el cielo El cielo la medida No, 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 no.